Muy buenas noches, yo soy venezolana, vivo en Caracas y estoy encantada de venir a Medellín, encantada de compartir con ustedes y realmente anonadada de estar acompañada de estos maravillosos exponentes de la gastronomía que están aquí en este foro. Así que para mí es un gran gusto y un gran compromiso estar esta noche con ustedes. Mi intervención va a ser fundamentalmente sobre aquellos que somos los consumidores de las narrativas, es decir, cómo vemos los que consumimos las narrativas sobre la culinaria, esas narrativas. Porque finalmente esas narrativas tienen que ver con quiénes son los que narran, cómo lo hacen, a través de qué medios, de esa variedad maravillosa que hemos visto a lo largo de todo el día de hoy, de vías a través de las cuales se pueden hacer esas narrativas. Desde qué punto de partida se hacen esas narrativas. Porque finalmente la narrativa de la culinaria es la mediación para llevarnos eso que es la construcción, eso que tiene que ver con el proceso de construcción del gusto, del saber, del placer. Entonces, yo me voy a ubicar desde allí, es decir, desde una consumidora de esas narrativas. ¿Qué cosas yo le pediría a esas narrativas? ¿Qué cosas esperaría yo de esas narrativas? Ahora, yo como consumidora, ¿desde dónde me ubico? Me ubico en primer lugar desde mi papel de latinoamericana. Y yo creo que eso es muy importante. Porque en este momento, para nosotros es muy importante lo que está pasando en la cartografía gastronómica del mundo. Y es muy importante lo que está pasando en Latinoamérica dentro de esa cartografía. Entonces, es muy importante cómo nosotros estamos insertándonos en ese proceso. ¿Desde dónde? Desde dónde nuestras gastronomías latinoamericanas que están empezando a hablar, que están empezando a demostrar, a salir adelante con sus potencialidades, a tener una fuerza muy importante para poder en un diálogo muy especial con otros lugares y con otros patrimonios culinarios, mostrar lo que tenemos y sobre todo para que podamos en ese diálogo hacer muchas cosas juntas y tener muchas fusiones y tener muchos elementos a partir de los cuales construir cosas diferentes que tengan que ver además con unas posibilidades dentro de un planeta que tiene grandes amenazas en materia alimentaria. Entonces, ese es mi punto de partida. Yo lo estoy viendo desde mi posición, desde Latinoamérica, en un momento crucial, importante, que están viviendo las gastronomías latinoamericanas. Entonces, efectivamente, ¿qué espero yo de esas narrativas? En primer lugar, espero que a pesar de que esas narrativas me cuenten el espectáculo, esperaría que no se queden en el espectáculo. Porque gran parte de las narrativas culinarias tienen la tentación de quedarse en el espectáculo. Y quedarse en el espectáculo de la cocina es muy importante por el gran posicionamiento y el protagonismo que tiene en este momento la cocina en las redes, en los medios de comunicación, en los grandes canales, en las grandes cadenas, en todo lo que se está produciendo. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que me narren el espectáculo, que me lo cuenten, pero que no se quede en el espectáculo. ¿Qué significa no quedarse en el espectáculo? Significa ir más allá del plato. Ir más allá del plato, ¿qué significa? Es ir más allá del ingrediente. Es ir más allá del procedimiento. Es ir más allá de la técnica. Y es ir al proceso alimentario. Es lograr entender el proceso alimentario que permite que el producto vaya desde el lugar en donde se produce hasta la mesa, hasta ese momento final del emplatado y del compartir y de la comensalidad. Porque todo ese proceso es importante. Y todo ese proceso es importante cuando nosotros descubrimos y vemos la importancia que tienen nuestras despensas. Nuestras despensas locales. Nuestras despensas regionales. Nuestras despensas en diferentes regiones de América Latina. Cuando vemos el valor que tienen nuestros productos. Cuando vemos el problema de la destrucción de nuestros recursos naturales. De los lugares en donde se produce gran parte de nuestras despensas originarias. Cuando nosotros vemos la necesidad que tenemos de abordar desde un punto de vista sostenible, ecológico, de respeto de nuestra biodiversidad, la utilización de nuestros productos y de nuestros alimentos. Entonces, cuando queremos ir más allá del plato, es porque queremos que todo eso esté integrado en lo que esas narrativas tienen que decirnos. Que no se quede solamente en ponernos allí el paisaje servido solamente en la mesa, sino que nos hable de las dificultades, las potencialidades, los procesos, las búsquedas, las investigaciones, los retos, las dificultades que hay para hacer de nuestras despensas, despensas sostenibles, que en este mundo amenazado por problemas grandes de la producción de alimentos, tengan posibilidades de enfrentar en los próximos años. ¿Qué quiere decir que no se quede solamente el espectáculo en el plato, que tampoco se quede en el restaurante? Porque el restaurante es tan solo un espacio de realización de ese proceso, es la mesa pública, de ese proceso y de ese sistema. Pero efectivamente hay otros espacios muy importantes que en las narrativas son absolutamente olvidados e ignorados. Que van desde nuestros espacios domésticos hasta espacios tan importantes como aquellos que están en el fondo de todos los mecanismos y los procesos de comercialización de nuestros productos. Entonces, que nos cuenten esas narrativas también, los problemas, las dificultades, las desigualdades y los retos de lo que no vemos. Que vaya más allá también de los chefs. Porque muchas veces las narrativas solo se concentran en los chefs, en los cocineros muy famosos. Y eso es importante y lo queremos saber, y lo queremos conocer, y lo queremos descubrir. Pero queremos también unas narrativas en las que se hable de la cantidad de actores importantes del proceso que están en otros lugares de la cadena alimentaria. Y que son absolutamente importantes. Por ejemplo, de las mujeres que en los Andes latinoamericanos están produciendo papas y arrancando papas en diferentes lugares y están tratando de salvar las papas nativas que durante años hemos perdido. De las mujeres que están trabajando con los cacaos originarios en diferentes lugares de América Latina. Que están produciendo y recogiendo cacaos con las prácticas más ancestrales, tal cual como se hacía hace miles de años. Y que son las responsables de que esos cacaos puedan tener la calidad, el aroma, la finura que nos gusta a nosotros y que nos deleita en un buen chocolate. ¿Qué queremos? Que más que contactarnos con el espectáculo, esas narrativas sean una invitación a experienciar y aquí me permito una palabra un poco extraña, pero experienciar el goce pleno de la experiencia gastronómica. El goce pleno de la experiencia gastronómica que es una experiencia total. Donde están los cinco sentidos, donde está el asombro, donde está la capacidad de anticipación, donde está la motivación y me permito citar a Andoni, donde está lo que Andoni en uno de sus escritos llama el sexto sabor que es la memoria, es la historia, es la capacidad de establecer el link entre lo que me como en el Mugaritz y lo que eso me habla y me dice de un proceso que está allí y que permite que mi experiencia sea plena, que mi experiencia sea completa, que mi experiencia sea integral. Y finalmente, yo cerraría diciendo que de esas narrativas quiero que me permitan poetizar la cocina. que la cocina pueda ser con sus sabores, con sus potencialidades, con todo lo que tiene de posibilidad de encuentro que pueda ser una realidad poetizable, que me transmita valores, que me transmita significado, que me transmita sentimientos y que me transmita nuevas memorias. Muchas gracias. Gracias, su cariño.